Este lamentable hecho de sangre ocurrió en un establecimiento de venta de productos genéricos ubicado en la avenida 17 con avenida 16 del barrio San Isidro, barroque Rómulo Betancur del municipio Alberto Adriani. Al referido establecimiento ingresó un ciudadano desconocido que con arma de fuego y bajo amenaza de muerte exigió al hoyo chizo que le entregara la llave de la moto. Al parecer este accedió a dicha petición delictiva. En el momento en que éste le estaba entregando las llaves, forzajeó con su homicida, por lo que éste le disparó en varias oportunidades, ocasionando múltiples heridas y huyendo del hogar en la moto marca Kawasaki modelo KLR. Inmediatamente familiares y amigos trasladaron a la víctima al Hospital General del Vigía, donde ingresó sin signos vitales. Funcionarios del 6CPC se trasladaron al Centro de Salud, donde efectuaron el levantamiento del cadáver y lo trasladaron a la morgue del Hospital 2 del Vigía. Asimismo se trasladaron al lugar con el fin de recabar las evidencias de interés criminalístico para identificar al actor de este hecho de sangre. Vicer Suárez, Noticias B.